De este sábado vamos a estar festejando un aniversario más con tortas fritas, chocolatadas, juegos para niños la gente de la feria que voy a estar invitando y bueno, también con la ayuda de la Junta Vecinal del Barrio Lavalle y clubes y otras cosas para organizar y también vamos a estar con grupos locales también del barrio también y de cercanías del barrio también, de Lavalle mi bandera, Nehuen y vamos a tener dos murgas invitadas la de Lavalle y de CETEP ¿En qué horario va a ser? A partir de las 2 hasta las 7 de la tarde ¿A dónde la van a estar haciendo? En el playón del 30 y Plaza Junta que están las 2 La verdad que también por ahí cuesta que los vecinos me reconozcan como presidenta porque no tenemos un espacio físico y bueno, yo estoy haciendo todo lo posible para llevar reclamos que hacen falta para el barrio y bueno, también dejarle la invitación a los vecinos para que nos podamos empezar a juntar a hacer reuniones con ellos me gustaría hacerlo jueves a las 5 de la tarde también que lo había puesto en el Face ¿Cómo pueden ir a buscar la página para saber y estar atentos también a las novedades del barrio? La página sale como barrio 30 de marzo y tiene el mapa del barrio Quedamos como lista única y bueno, quedamos en el barrio, ¿viste? Y estamos tratando de trabajar Necesitamos más que nada un espacio físico para los nenes y también muchas demandas de cosas que ahora nos han sucedido en este transcurso que es el robo de cable iluminaria de la plaza, de las calles y bueno, necesitamos también el apoyo de los vecinos para que podamos presentar el reclamo como se debe Bueno, entonces por el momento a festejar y también a encontrarse reiteramos el día y el horario en el que van a estar haciendo la fiesta Sábado 6, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 Sábado 6, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7